Oiku, Oiku, ¿estás bien? ¿Qué me haces, tonto? Ay, no. Oye, Oiku, Oiku. Vamos al hospital ahora. ¿Qué ha pasado? Te llevaré al hospital. Quiero que te revisen, esto no es normal. Está bien, está bien. Oiku, ¿verdad? ¿Te sientes mejor? Por favor, te voy a hacer una revisión. Bueno, ¿podemos hablar en privado, doctora? Está bien, vamos a mi consultorio, por acá. En privado. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo ayudarte? Mire, lo que pasa es que... estoy saludable. Muy bien. ¿Cómo dices? No me desmayé. Lo fingí solamente. Tuve que hacerlo. ¿Por qué? Por culpa de ese idiota. Perdón. Dime qué pasa desde el principio y sabré cómo ayudarte. ¿Vas en serio con Seyma? Claro que es en serio, nos vamos a casar. ¿Se van a casar, en verdad? Ajá. ¿Y ya tienen mi bendición? Porque es la primera vez que lo veo. ¿Qué tal esto? Tal vez es un delincuente. Orhan, basta ya. Vine a conocerlos. Y también vine para que me conozcan y para que sepan... Shh, shh, shh. Escúchame. Ella ya usa el anillo. ¿De qué hablas? Y tú ya lo aceptaste. Pero todo tiene reglas, ¿no? Dices que creciste en este barrio. ¿No hay tradiciones? Tal vez tu padre no sea hombre de tradiciones. Pero tu madre, ¿qué no te enseñó modales? Papá, suficiente. Seyma. Mi madre murió y me crió de la mejor forma posible. En esta casa, justo en ese sillón donde estás sentado. Los muebles de esta casa no están acostumbrados a las peleas. Eres un imprudente. Me enseñaron a ser decente aunque los demás no lo sean. Una disculpa. Con permiso. ¿Mite? Si vas tras él, ya no regreses nunca más. No han terminado con mi identificación. Ya quiero irme. Ya, cálmate en serio. Mira esto. Te pones así cuando entras en pánico. Creo que ese fue error mío. Debí advertirte... De los efectos secundarios por besarme. Mi corazón no pudo con eso. Es muy normal. Oye, ¿de qué beso hablas? No recuerdo eso. En verdad no recuerdo nada. Solo estábamos hablando y no recuerdo más. Pues no es la primera vez que veo a una chica caer víctima del síndrome de Ayaz Holm. Síndrome de Ayaz Holm. ¿Y eso qué es? Mira, es un síndrome que le sucede a quien me besa. Esto ha sucedido desde hace 200 años en mi familia. Después del beso, la mujer se arrepiente, pero no puede parar. Yo no recuerdo nada. Perdí la memoria. Yo sí, es muy normal. Creo que es amnesia temporal por el shock del beso. Tú lo sabes. No me recuerdas tampoco, ¿verdad? Quisiera, quisiera. Cuida tus deseos. Te puedes arrepentir. Oigan, ¿no han terminado? Tengo que irme a casa con mi mamá. Ah, sí recuerdas cómo ir a casa. Listo, señorita. Tome su identificación. Pasa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenida. Perdón por ser una molestia a esta hora, no quise incomodarle. No eres una molestia, hija. Seima se va a quedar aquí, papá. Claro que sí, me da mucho gusto. Ella se quedará de ahora en adelante. Seima. Bienvenida a tu nuevo hogar. Muchas gracias. Gracias a ti. Fue una noche llena de sorpresas. Que te mejores. Buenas noches. Buenas noches. ¿En serio eso hiciste? ¿Lo fingiste? Aún no entiendo cómo se te ocurren esas cosas tan locas. No es nada gracioso. Yo creo que es muy gracioso. Bueno, un poco. ¿Y ahora ya están oficialmente juntos? No, nada aún. Nada por el estilo. Ay, Oiku. ¿Qué esperas? ¿Sabes? Si yo viviera con Emre, todo lo que has vivido estas semanas con Ayaz, ya estaríamos casados. Estás exagerando. Por lo menos estaríamos como comprometidos. Tienes que darle un nombre a esta relación. Se va a cansar de esperar. Te lo digo en serio, amiga. Mira, lo sé. Ayaz y yo nos divertimos. Y nos reímos mucho. Pero, no lo sé. Aún no estoy muy segura. ¿No estás segura de qué? ¿Cómo sería si Ayaz y yo fuéramos? Ya son algo hace mucho tiempo. Porco, escúchame. Bien, bien. Ya no diré nada. Es que... Está bien. Yo sí pienso en Ayaz. Sueño con él. Una voz dentro de mí. Desea que llegue en este momento y me obligue a salir con él. Pero otra voz me dice... No. Porque aún no está segura. Hay una forma de resolverlo. ¿Y qué forma? Tendrán una cita. ¿Qué? Siempre salimos juntos. Siempre juntos. Nos vemos todo el tiempo. No, no es así. Esta vez sería una cita real. Lo vas a estudiar a fondo y lo vas a ver diferente. Verás que funcionará. ¿Me entiendes? No lo sé. Ayaz, ¿qué vas a decir? Mira. Vamos a hacer una prueba de paciencia y vamos a ver qué tanto te quiere. Esto también te servirá como una pequeña venganza por todo lo demás. Ahora es tu turno de obligarlo a hacer cosas. Esto será como una prueba. Si pasa la prueba, él se va a ganar una cena romántica contigo. ¿Qué opinas? Contesta. Ahora quiero saber más detalles. Escúchame. Déjame usar este trapo y luego lo pones en el lavavajillas. Muy bien. Ah, déjame quitarlo. Y lo lavaremos ahora. Siéntate. No, no me puedo sentar si hay cosas que hacer. Ah, esto también va a la lavadora. ¿Y cómo me veo? Bien, papá. ¿La ropa importa? Para mí no. Pues, señor Bulent, creo que debería estar así. Una disculpa. ¿Está mal? No, pero así es más moderno. Y sé que es uno de los estilos favoritos de la señora O'Nem. Yo sé lo que le digo. Está bien, está bien. Ah, sí. Se ve bien. Se ve muy juvenil. Excelente. ¿Se ve bien? Muy bien. Nos vemos en la cena. Cuídense, los veo pronto. Prepáranos una excelente cena y la mesa, por favor. Claro que sí. Que se diviertan, muchachos. Oye, cariño, ¿debería preparar la cena esta noche o qué opinas? Tú, ¿en verdad crees que puedes hacerlo? No tienes una idea. Parece que tendrás que prepararte muy bien. ¿Por qué? Porque necesitarás mucho espacio esta noche. Oh. Ay, vamos a tener que decirle a los empleados nuestra decisión. Pero también tú me debes de ayudar. No puedes escaparte, ¿eh? Voy a ver qué necesito para hacer la cena. Muy bien. Ay, mujer. Hola, mi amor. ¿Qué es todo esto? Qué delicia. Me voy a acostumbrar muy rápido a esta atención porque decir verdad me encanta. No te acostumbres. Es solo por hoy, Ilker. Te quiero fuerte. ¿Y ahora para qué? Desayuna bien, amor. Te quiero fuerte. Vamos a estar aquí todo el fin de semana. Empecemos. ¿Empezar qué cosa? Las olimpiadas de la fertilidad. ¿Qué? Hola. Arriba, señor. Despierta ya, dormilón. Es tarde. Solo diez minutos. Me dijiste que hacías ejercicio todas las mañanas. ¿Era mentira o qué? Entraste en mi vida y pusiste todo de cabeza. Eres culpable. Deja de poner pretextos. Además, no merezco que me hagas culpable. Oiku, necesito que me dejes dormir. Bien, déjame llegar justo al punto. Te quiero decir... ¡Vamos, amiga, Tile, ya! ¿Está Burku contigo? No, seguramente oíste la televisión. Oiku, ¿para qué me despertaste tan temprano? Dime. Allá. ¿Sí? Ten una cita conmigo. ¿Qué? 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 Digo, cuando digo cita, me refiero a algo como... ¡Tenor! Como una primera cita conmigo. Sería la primera vez. ¿Una cita? ¿Qué cita hayas? Ponterías. Tengo hambre y por eso lo dije. Quiero cenar. Quiero algo rico. Ya sabes, me encanta comer. ¿Qué te dice? Está bien. Acepto esa cita contigo. Te veré en la tarde. Disculpa. Discúlpame. Eso no fue nada. Pero no puede ser en la tarde. Tiene que ser más temprano. En la tarde no puedo. ¿Pero por qué? Ya lo verás. Sí, ven a mi casa. Bien. Si eso es lo que quieres... Nos vemos. Hasta luego. Salúdame a Burcu. Lo haré. Nos vemos allá. Allá te manda saludos. Sí, ya sabía. Le dijiste que no estaba aquí. Qué tonta. Tienes razón. Yo no me acuerdo de nada. Calma, calma, amiga. Bien, bien. Voy por mi cartera. La olvidé arriba. Sí, está bien. No te tardes. No te tardes. Adiós. ¿Qué pasa? No lo sé. Ah. Llámame si necesitas algo más. ¿Y qué hacemos aquí? Pronto lo verás. Ay, mis hermosos. Los estaba esperando. Vamos, adelante. Ay, eso se ve muy bueno. Qué lindo detalle. Gracias, querido. No hay de qué, señora. ¿Revancha? Está bien. Pero esto no va a funcionar para mí. ¿Estás seguro? Así es. Adelante, chicos. Adelante. Ay, hola. ¿Cómo están? Qué bueno, qué dinero. Gracias, queridos. Ay, mira qué bueno que están aquí. Hola, buenas tardes. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, niños? ¿Cómo se encuentran? Oikú, tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad? Tía Neriman, estoy viendo un caballo aquí. Ah, sí, sí lo vemos. Mira, ¿puedes verlo? Es un caballo, sí. Qué lindo está. Claro, sí, lo estamos viendo. Miren qué bonitos. Eso es una luna, no es un caballo. Por favor, disculpen a Oikú. Ella es un poco ignorante. No lo sabes, pero el caballo es buena fortuna. Sí, es cierto. Es un caballo, todo lo vemos. Como la tasa es tuya en el imán, creo que tú tendrás buena fortuna. Sí, buena fortuna. Eso. Sí, claro, es de buena fortuna. No necesitamos. Sabes qué atinado eres. Espera. Aquí veo un Ahmed. ¿Quién es Ahmed? Ay, mi yerno tenía un hermano fraudulento, Ahmed. Estoy segura que es él. Pues bien, aléjate de él, aléjate. ¿Qué culo ves? Él lo sabe todo. Es tan guapo. Ay, sí, claro. No sé, mira, sí, lo amarte. Muy inteligente. Sí, lo sabes. Además de eso, puedo ver que tendrás un futuro muy brillante. Entonces, así será. Pues bien, la siguiente. Quiero que leas la suerte a mi casa. Este lugar es muy aburrido, chicas. Hay que divertirlo. Vamos a salir. Vamos a salir, sí. A mí me gustaría mucho. ¿Está el cuello de tu camisa sin planchar? No, lo planché en la mañana. ¿Se ve mal planchada? Ay, sí, solo un poco. ¿Ya estamos aquí? ¡Oh, ya llegaron! ¡Qué gusto! ¿Te ves maravillosa? Eso está divino. Amiga, luces hermosa. ¿Y tú cómo estás, amigo? ¿Y qué tal, amiga? Querido, pensé en ti la semana pasada. ¿Estás bromeando? Yo también estuve pensado en ti. Vamos, vamos, siéntense. Oye, bienvenida. Bienvenidos, pónganse cómodos, siéntense donde quieran. Estoy tan alegre de verlos. ¿Entonces no vas a presentarme? ¡Oh! Ya decía yo que algo faltaba. ¿Bulent? Te presento a mis amigos. Amigos, Bulent. Mucho gusto. Me da mucho gusto conocerte. Así que finalmente pudimos conocer a Bulent, el famoso hombre. Mira ese bigote, se ve asombroso. Y a mí no me sale bigote. Es una pena. El sal está bromeando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nadir bu çektim senin elinden. Yalvarırım sana gel özme beni. İnan bana çok seviyorum seni. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh! ¿En serio estás tan grande? Digamos que hice las inversiones correctas. Empecé muy joven a trabajar y también por eso terminé muy joven. ¿Y qué haces en todo el día? ¿No te aburres, acaso? Eh, pues no. Quiero decir... Él trabaja desde su casa. Él tiene todavía cosas que hacer. Eh, da igual. No me han visitado en el trabajo. Estoy ofendida. Oh, pero si tú no nos invitas. Estoy haciendo un nuevo catálogo. Los invito la próxima semana cuando lo presente. ¡Qué bien! Mira, ella es mi nieta. Acaba de graduarse. Se llama Ajú. Ajú. ¡Qué bonito nombre! Ella es muy hermosa. Bella, bella. Y ella es mi bella hija. Ah, ¿Leila es un hombre? ¿De verdad la conoces? Eh, no, la verdad, no creo conocerla. Ayaz, creo que es tiempo de marcharnos. Pero si me la estoy pasando muy bien. Ay, ¿por qué no? No queremos que se bañen. Estamos muy divertidas. Ay, no. ¿Qué es tan guapo? Ayaz debe quedarse. Y lo digo en serio. Nos estamos viviendo. Ay, no tenemos mucho que hacer allá. No sabía, tenemos cosas que hacer. Por supuesto, tenemos mucho que hacer. Oye, espera. No te lo quieres. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo. Por favor, no te lo quieres. Por favor, no te lo quieres. Por favor, estamos para abajo. Por favor. Es nuestro. Por favor, déjalo. Es nuestro. Tía Neriman, déjalo. Es mío. Por favor, suéltalo. Qué grosera. Qué mala. ¿Por qué te lo llevas? Vamos, tú vas a tener un malo. No queremos que nos vea el futuro. Agua fiesta. Agua fiesta. Agua fiesta. Es una agua fiesta. Es mala grosera. Quiero quedar otro rato más. Es que nos vea. Ay, con nosotros. Queremos que nos vea la suerte. Regresaré, tía Neriman. ¿Todas me dieron sus fotografías? Oye, no. Mira, mira la foto de mi nieta. Gracias. Bien, voy a revisarlas todas y me pondré en contacto con cada uno de ustedes. Regresa pronto. ¿Quieres? Por favor, regresa. Sí, sí. Nosotros les llamamos. Te la voy a dejar. Mira. Yo sé que se divirtieron, pero tenemos que irnos. Qué grosera. ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, guapo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te lastimaste? Ven aquí. Sí. Espera, espera. Ven para acá. Vuelvo enseguida. Esto no puede ser posible. ¿Sí te duele mucho? En serio me arde. Espero que me recupere y se quite este dolor. ¿De qué estás hablando, Zayma? Nada, es solo que a veces las heridas no sanan. Puedes solo vendarlas y lo único que pasa es que se ocultan. Dejan de verse, pero las heridas siguen ahí. Zayma, querida, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? Vete, debo decirte algo. Es importante que lo sepas. Tú me abriste las puertas de tu casa y... también me has invitado a conocer tu corazón. Y yo debo ser honesta. A lo mejor no te va a gustar escuchar esto, pero quiero ser transparente. Está bien, Zayma. Te escucho, mi amor. Vete, lo que pasa es que debes saber que vi a Risa hace poco más de un mes. Lo vi en el bar de un hotel y... esa fue la última vez en serio y tú ya estabas en mi vida. Él había empezado a llamarme y yo fui ahí únicamente para decirle que ya todo había terminado. Después de eso no lo he vuelto a ver. ¿Pasó alguna otra cosa? ¿Qué quieres decir? Entonces solo se vieron para hablar y después te fuiste, ¿verdad? Claro. Eso fue todo. Gracias. Por tu confianza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? a una costurera. Quisiera tener una entrevista, señorita. Por supuesto. ¿Tiene los papeles de sus estudios? No, no los tengo. Es decir, dejé la escuela. Yo necesitaba trabajar, así que no pude estudiar. Lo sentimos. Buscamos a una persona con título profesional. Oh, no. Está bien. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Querida Oiku, bienvenida. Qué bueno que vienes. ¿Cómo has estado, niña? Y tú, guapo, acércate. ¿Habla de mí? ¿Ves algún otro guapo por aquí? No, tienes razón. Voy a ir al baño. Podrías quedarte aquí en el puesto, por favor. No tardaré. Yo no sé cómo vender, pero allá se encargará. Toma, pate esto. Pero, no sé. Espera. ¿Estás jugando? Pensándolo bien es lindo. No te ves mal. Se ve bien. Se ve bien. Ella me llamó para contarme de su casa. Me dijo que era tan grande que podía perderse dentro de ella. Me siento tan contenta de lo que le pasa a mi hija. Orhan sigue molesto, pero ni siquiera él puede arruinar mi felicidad. Me da mucho gusto por ella. Mucho gusto. Meral, ¿a ti te está pasando algo? ¿Qué sucedió? Eso tendría que quedar solo entre nosotras. Por supuesto que sí. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Cuéntame. Es que no he podido pagar la renta en meses. ¿En serio? Ajá. Es en serio, amiga. Esta situación es terrible. No encuentro trabajo y no tengo dinero. No sé qué es lo que voy a hacer. Ay, querida. Me encantaría poder ayudarte, pero no tengo dinero. Tú sabes que si tuviera... Lo sé, querida. Sé que serías la primera en ofrecerlo. Ay, por supuesto que lo haría. Oye, Gulceren. ¿Sabes de algún lugar en donde estén ofreciendo trabajo por aquí? Cualquier cosa, de costurera o lo que sea. Ah. Pues no sé nada de costura, pero... Ah. Creo recordar que vi algo el otro día. Ah, sí, vi un letrero. Estaba en un café que está cerca en la colonia. Ahí buscaban un lavaplatos. Ah. Eso no me agrada. Eh, y a los niños no les gustaría que trabajara en eso. ¿Qué va a llevar? Buenas tardes. ¿Le gustaría comprar deliciosos tomates? Oh, mira nada más. Me llevaré algunos. Está bien. Aquí tiene. Venga de nuevo. Y que le vaya muy bien. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Se ven deliciosos. ¿Cuánto cuestan los tomates? Dígame. Dos mil besos, señor. Mamá, pero si ya compramos tomates. Suéltalos. Los dejaremos. Se los compraré. Permítame, se los doy. Oikú, bolsa. Te agradezco. Bueno, vuelva pronto por más tomates. Muchas gracias. ¿Y tú también quieres comprar unos tomates, nena? No, gracias. Ay, yo creo que deberías comprarle algunos. Eres joven, come más tomates. Oiga, ¿qué significa eso? Oh, yo solía comer muchos tomates a tu edad. Era la chica tomates. La chica tomates. Sí, lo era. No, no. Ha, ha, ha. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! No es cierto. ¿Ahora qué estás esperando? Hay una anciana tratando de cruzar la calle. ¿Qué está tratando de hacer? La pueden atropellar. ¿Y ahora tú qué haces? Señora, permítame ayudarle, por favor. Muchas gracias. Qué honorable. Con cuidado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. ¡Órala! ¿Es en serio o estás bromeando? ¿O qué? ¿Acaso no piensas? Te dije que tengo prisa. ¿No entiendes español o qué? ¿Qué? ¿Se puede bajar? ¿Que no hablas español o qué? Bájate. ¡Que te bajes! ¡Te estoy diciendo! ¡No me toques! ¡Quítate! ¡Tengo el número de tu planca! ¡No me importa! ¡Ya verás cómo te va a ir! Llevo años trabajando aquí y nunca había ganado tanto dinero. Eso se llama talento. Oiku, tráelo más seguido, por favor. Te espero la semana que entra. Disculpa, ¿qué es lo que dices? Yo entiendo a lo que te refieres. No te apures. Gracias, Sala, que estuvieron aquí. Gracias, señora. Nos vemos luego. Buen día. Que vuelvan pronto. ¿Creíste que ibas a lograr hacerme sentir mal por tus planes? Está bien. Te concedo mi derrota. La acepto, entonces. La acepto. Era solo una broma. Eres un tonto. ¿Y después de todo esto podemos ir a cenar algo? Tengo hambre. Creo que lo merezco. Sí, te lo mereces. Ven por mí en la noche. Ojalá que te arregles. ¿Cuándo me has llegado a ver desarreglada? Nunca, pero quiero que te vistas muy bien. Déjame decírtelo así. Vístete mejor que siempre. Esta noche será muy especial. No, 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 no. Te ves muy hermosa. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Me sentí extraño por un segundo. ¿Por qué? Es la primera vez que te subes a mi auto solo porque así lo quieres, sin que te obligue. Siempre fue a fuerza. Pero que lo decida es bueno, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, es muy bueno. Me gusta. ¿A dónde vamos? Esperas en un momento. Te lo agradezco, en serio. No usamos esa habitación jamás. El baño está abajo. Bien. No usamos esa habitación jamás. Sí. Ayaz, ¿cuándo preparaste todo? Es una gran sorpresa. Continúas aprendiéndote día a día, ¿verdad? Así es. Quiero decir, lo haces. Sí, esa es la diferencia conmigo. Qué egocéntrico eres. Sabes que te ves muy hermosa esta noche. Espero que esto que hice te guste. Oye, papá, ¿cómo estuvo tu día? Bien. Estuvo bien. Está en verdad delicioso. Te lo agradecemos tanto, Seyma. Papá, ¿sabías que Seyma cocinó todo? ¿Es verdad? Te lo agradezco. Esto está delicioso. Muy buen provecho, padre. ¿Cómo que padre? ¿Qué? Oiko, ¿qué pasó? No, nada. Estoy bien. ¿Por qué? Te conozco y sé bien que algo pasa. Dime qué sucede. Es solo que todo es muy lindo. Es que todo está bien. Pero eso me da miedo. ¿Me tienes miedo? A ti. A mí. A nosotros. Pero ahora es tiempo de una sorpresa. Sorpresa, pero ¿ahora qué falta? Tengo miles de sorpresas para ti. Pero dijiste que tenías miedo, así que no te lo voy a decir. Ya no. Tengo curiosidad. Es el encanto irresistible de lo desconocido. Hay que terminar nuestra cena primero. Algo está muy salado, ¿no? Yo creo que tu boca está muy salada porque la comida está bien. Y bien, papá, ¿qué tal Onem y sus amigos? Excelente. Muy bien, los conocí a todos. Ay, me imagino que son fantásticos, ¿o no lo son? Sí, pero ellos son de la alta sociedad. Si vuelan alto, no podemos entenderlos. Decidí que volveré a trabajar. ¡Ah, eso es genial! Hay que celebrarlo. Papá, ¿estás hablando en serio? No hay necesidad. Tú estás viviendo las miles del retiro. Dedícate a tus pasatiempos. Viaja o haz lo que sea que te brinde felicidad, papá. No, no. Ya me aburrí. Quiero trabajar. Te podría proponer que trabajaras conmigo, pero seguro eso no te gustaría. Ya encontraré algo, no te preocupes. ¿Eh? Oh, magnífica cena. Sí, estuvo estupenda. Lo digo en verdad. A Jazz no le diría que no otro plato, pero por educación comeré otro bocado solamente. No es comestible de todas maneras. Ya levántala. ¿Qué te parece? No una linda noche. Hubiera sido mejor si no me hubiera atorado, ¿verdad? Yo lo sé. A Jazz no lo puedo creer. No te apures, no es la única sorpresa. No te apures, no te apures. No te apures, no te apures. No te apures, no te apures, no te apures. No te apures, no te apures, no te apures, no te apures. El conejo Mahmood. ¿Por qué? Reparamos el auto juntos. Ay, Jazz, no sé qué decir. Eres muy lindo. No debes decir nada. Solo dame tus manos. Ven, Xbox de Jair. Vamos a Navidad. No te apures. No te apures. Como te apures. Vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias No me des las gracias, Oikú, no me des las gracias Dime algo más Ya me has agradecido antes ¿Por qué no me dices algo diferente esta vez? Oikú, ¿qué más quieres que haga? No entiendo Yo tampoco entiendo, es decir, no conozco otra forma Me has visto bien Me conoces Y aquí estoy Solo a Jazz Ni más ni menos A Jazz ¿Qué estás pensando? No dices nada ¿Qué somos nosotros? ¿Somos novios? ¿Somos amigos? ¿Somos hermanos? ¿Somos primos? ¿O conocidos? No logro entender todo esto No sé cómo debería actuar contigo, Oikú Las chicas me lo preguntan a mí Es la primera vez que yo lo pregunto y no me gusta Toma una decisión Oikú, dame una respuesta Una respuesta De una vez por todas A Jazz yo No me digas a Jazz yo Haz algo Dime sí o no Dame una cachetada o un abrazo No lo sé Ríe o llora Haz algo, por favor Te lo pido Tengo que irme a Jazz Me voy a quedar en casa de Oikú Tomaré un taxi ahí Muchas gracias ¡Gracias! Hola, amiga Está bien Está bien Estoy en mi casa Sí, te estaré esperando No ¿Quién era Burkú? Oikú Ay, Jazz Han llevado las cosas demasiado lejos Contesta el teléfono Hola, Jazz Necesito de tu apoyo, hermano Sí, anda, dilo Lo que trato de decir Es que para a Jazz Nada es en serio Ay, Jazz ¿Vas? ¿Vas en serio con esta chica? Dime ¿No es posible Que actúes así Por la forma que Oikú Se portó contigo? Soy un hombre consciente No me afecta a la gente fácilmente Bueno Ahora no estás para Nada consciente Obviamente Estás muy afectado Lo siento mucho Lo sé Nunca había estado así por nadie Tienes que ver Tienes que ver lo que hice Por ella Todos los regalos Que le compré La fiscal de distrito Declara que mi cliente No va en serio Quiero preguntar algo Señorita juez ¿Quién prepararía Tales sorpresas Y compraría estos regalos Para una chica En la que no está interesado? Objeción Señorita juez Pido que el fiscal pase a dar testimonio al estrado ¿Qué? Vamos, anda Tienes que subirte Muy bien ¿Jura decir la verdad? Toda la verdad Y nada más que la verdad Sí, lo juro ¿Es cierto Que conoce al señor Ayaz Desde hace mucho tiempo? Sí Como El amigo de mi hermano Solo contesta Sí o no Si me haces favor Así es Excelente ¿Cuántas relaciones Ha tenido el señor Ayaz Que sean serias? ¿Y cómo voy a saberlo? Yo Sería bueno que lo supieras Creo que ninguna Oh, espera, espera Hubo una Claro, sí Hubo una Iban muy en serio Estoy segura Lo recuerdo Solo una relación seria En estos 30 años ¿Qué? Ayaz no tiene 30 Exagere un poco Escucha a la fiscal Exagera Eso no se puede hacer Claro que sí se puede Porque Ayaz suele Usar a las chicas Para después tirarlas Como un pañuelo Y es triste porque Ayaz Ha hecho eso Con muchas chicas Y todas lo sabemos ¿No es verdad? No lo es Sí lo es Ha pasado Así que déjame Preguntarte algo Y si usa Oiku Y la tira a la basura Como a las otras chicas ¿Cuál sería la diferencia Entre ella Y las otras Que Ayaz ha usado? No puedo evitarlo No tengo el derecho De estar mal una noche ¿Qué es lo que sucede? Está bien hermano Pero no Hay que exagerar ¿De acuerdo? Así que no tengo Derecho a exagerar Bien Tienes Derecho a eso También Exagera lo que quieras Eso es Ese es mi derecho Esta noche Gracias Ya pagaste la cuenta Muchas gracias Ah Ella ama dar gracias Me agradece por todo Muchas gracias No Te agradezco mucho Pero por favor Yo debería agradecerle Anda Vamos Vámonos de aquí Anda Vamos ¿Por qué no vamos a mi casa? Podemos seguir ahí No hermano Tengo que irme Seyma me espera Solo toma un taxi Vete a tu casa ¿Está bien? Seyma te espera Sí Se mudó esta mañana No me sorprende nada ¿Qué quieres decir? ¿Quieres empezar todo de nuevo? ¿Quieres hablar de eso? No me tomes en serio Solo hablo Lo siento Yo quiero que seas feliz Por lo menos alguien debería ser feliz Ya vamos Anda Te voy a subir en un taxi Bien, bien Quiero caminar Las calles son mías esta noche Por lo menos deberían ser mías Sí Son tuyas Vamos ¿Podemos terminar? Voy a hacer mi pregunta final Señorita juez ¿Qué cree que es el amor? El amor Es sentir que tu corazón va a explotar cuando sientes su aliento El amor Es divertirse como si fueran niños traviesos El amor Es poder soñar juntos El amor Es compartir Es vivir Es vivir El amor Es la realización de los sueños El amor Es reconciliarse Está decidido Ayaz es el hombre Mañana le daré la respuesta que le espera ¿Ya qué? Yo te lo advertí Espero que seas muy feliz Espero que sea estaummy Sabió Que nos siguen Esperamos El amor Guzman Es web Adiós Son Cristo Quisiera besar a la persona que inventó el desayuno. Podría desayunar en cada comida del día. Por supuesto, si está preparado por ti. ¿Qué pasa, Iku? ¿Te ves muy feliz? Así es, he tomado decisiones. Estoy muy feliz. ¿Ayas tiene algo que ver? Desayuna y no seas curioso. ¡Yo abriré! Cuidado, cuidado. Diego Burcu me va a ayudar a arreglarme. ¿Pero arreglarte para qué? ¿Qué sucede? ¿Cómo es eso posible? Sí, entiendo. Fue él. Ese hombre fue. Emre. Sí, dígame. Emre. ¿Es cierto? Depende de lo que esté hablando. ¿Golpeaste al señor? Está mintiendo. Eso nunca pasó, señor. Este hombre es un mentiroso. ¿Acaso usted no me obligó a bajar del taxi por la fuerza? Usted estaba siendo grosero. Así que lo hice. Así es. ¡Mire! Ahí va otra vez. ¿Lo ve? Emre, debes llevar al pasajero a donde él quiera. Dice que le ayudaste a la señora mayor. ¿Por qué te importa? El pasajero tenía prisa. ¿Por qué te importa ayudar? La señora necesitaba ayuda. Así que se la di y no entiendo cuál es el problema. No pude llegar a mi junta y me causó un problema. ¿Quién va a compensar mi pérdida? ¿Quién? ¿Eh? ¿No tiene un helicóptero o algo así? ¿Por qué no se va en él? Escucha. ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Eh? Eso a mí no me importa. Porque lo que tengo frente a mí es basura. Mira, niño. Ten mucho cuidado. Y si no lo tengo, ¿qué hará? Emre. Lárgate, rápido. Déjame la llave y vete. Anda. No cruces la calle otra vez, ¿me entiendes? ¿Qué es todo esto? Son los refuerzos. Te voy a preparar para esta noche de tal forma que ni tú te podrás reconocer. Esa es una buena idea. Oiku, sostén esto. Si no quiere que le mande a la policía, deberá pagarme la renta en una semana. ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias. Se ven muy guapos. Gracias. Te ves hermosa, amiga. Todo será perfecto. Ay, se acabó la batería y en verdad estaba entreteniéndome. Ay, lo lamento, creo que me perdí un poco. Mi amor, ¿y el cargador? En la habitación. Está bien, voy corriendo. Estoy segura que el asesino es ese hombre, mírenlo bien. Yo veo todo, ¿eh? Veo todo. ¿Cuánto tiempo se va a quedar esta chica aquí? ¿Esta chica? ¿Por qué hablas así, Burcu? Dime. Se va a quedar todo el tiempo que yo quiera, ¿está bien? ¡Vamos! ¡Ale, Dios mío! ¡Ale, Dios mío! ¡Ale, Dios mío! ¡Ale, Dios mío! Oye, ¿te puedo preguntar algo? No, no puedes, Burcu. De verdad, no quiero hablar de eso. ¿Por qué no lo entiendes? Papá, por favor, dile algo. Dime, hijo, ¿pasa algo con su familia? Papá, quiero preguntarles algo. Seema les ha hecho algo, ¿eh? ¿Por qué la odian? No entiendo. Mete, nadie la odia. No exageres. Entonces no hay problema, ¿verdad? Claro que no, pero... No hay ningún pero, papá. Así quiero que sea. Y estoy feliz, ¿está bien? Y quiero que todos lo respeten. Por favor. No hay ningún pero... No hay ningún pero... ¡Gracias! ¿Qué haces aquí, Seyma? ¿No te dije que estaba prohibida esta habitación? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Eh? ¿Cómo te atreves a tocar las cosas de mi madre? ¿Qué pasa? ¿Por qué entraste en esta habitación? Estaba buscando algo más. La verdad, fue un accidente. Me te... Está bien, amor. No fue tu culpa. No te preocupes. Tranquila, Seyma. Fue un accidente. ¿Un accidente? Por favor, ¿de qué estás hablando, hermano? Ella se puso los aretes de mi madre. ¿Quién sabe? Tal vez estaba pensando en robarlos. Cuidado con lo que dices. ¿Por qué la llamas ladrona? No dudo que quisiera robarlos. No entiendo por qué entraste a la habitación. Es que estaba buscando un cargador. Solo era eso. En verdad, Mete. Escúchala. Está mintiendo. Nos engañó a todos diciendo que vendría a buscar un cargador. Desde ayer quería entrar a esta habitación. No, vine por un cargador. Lo juro. Fue un accidente. De verdad, Mete. ¿Claro? Sí, por supuesto. Sabes bien que si lloras, Mete te perdonará. De esa forma es muy fácil convencerlo. Murkú, agotas mi paciencia. Hermano, escucha. Creo que esta mujer tiene que irse. Murkú, suficiente. Si ella no se va de la casa, me iré yo, ¿comprendes? Padre, por favor, tienes que apoyarme. Está bien. No es necesario que te apoye. Ustedes pueden quedarse en la casa. Nosotros nos vamos. Si no la aceptan, tampoco me aceptan a mí. Andando. Andando. Hola, Jazz. Hola, Hugo. Supongo que ahora es un mal momento. Sucede que hace tiempo que no veía a mis amigos. Los extrañaba. Creo que sí es un mal momento. Ay, Jazz, ¿tardarás mucho? Ya voy, ya voy. Hola. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Nunca había conocido a alguien como tú. Firma ese papel a Jazz. Gracias. 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 Gracias.